Bueno, aquí estamos en la entrega de la llave dorada a esta familia que bueno, esta sí es parte de nuestra familia, la verdad que hay una relación muy cercana y esta ya viene siendo la sexta casa que ellos compran acá en los Estados Unidos y la cuarta casa que compran con el equipo de Juan Carlos Carrera, la verdad que muy agradecido. Esta va a ser la mejor entrega, de hecho estamos en deuda porque este año dijimos que a todos los PassClient que compren con nosotros viene un televisor, lo que esto fue tan rápido que tenemos en deuda un televisor, pero que bueno porque vamos a tener un video para la entrega de ese televisor pronto, así que muchísimas gracias por la confianza, ahora vamos a explicar cómo fue, pudimos negociarle 5 mil dólares de costo de cierre que nos dio el vendedor, más todas las reparaciones, más esta casa tiene un estudio que podemos rentar por 1.200 o quién sabe más, ¿eh? Onelio, ¿cómo fue la transacción? ¿Cómo fue todo el proceso de la compra de la casa? De hecho, la primera vez me llamaste que querías comprar esta vez una casa de nueva construcción y después te arrepentiste, ¿qué fue que te hizo de cambiar? Porque me parece que esta fue una muy muy buena opción. No, nunca deseché la opción de nueva construcción, pero empezamos a ver casa y acá Giselle fue, esta se la tengo que agradecer a Giselle, me dio la idea y me trajo esta casa, me gustó mucho, me gustó el vecindario, me gustó la casa, vi buenas posibilidades en ella, además teníamos ya el estudio ahí que en caso de cualquier cosa pues es un descuento ya al mortgage de la casa. Y al final, bueno, ¿qué puedo decir? La prueba es que ya esta es la cuarta casa que compramos con ellos y muy agradecidos como siempre y un trabajo excelente y uno puede preocuparse de todo, puede dormir a pierna suelta como digo yo, que ellos se encargan de todo. Onelio tiene un súper buen gusto para encontrar la casa, de hecho, una de mis casas se la debo a Onelio porque la cosa fue que una de mis casas que yo tengo rentada en este momento, Onelio me la enseñó y después como que se arrepintió y cuando me la enseñó dije, wow, esta es muy buena casa. Yo le dije, Onelio, ¿está seguro que no quiere la casa? Me dijo, no, no, ya no lo quiero. Onelio, ¿está seguro que no quiere la casa? Porque si no me voy a quedar yo con ella. No, 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 no. Y bueno, final del cuento me quedé con la casa y muy cerquita de la casa donde ellos habían comprado antes con nosotros. La verdad que tiene muy buen gusto. Esta casa, 550 mil dólares, pero está en muy buen barrio, muy tranquilo, tiene una casa con piscina, cuatro cuartos, ¿verdad? Tiene cuatro cuartos por aquí, sí. Cuatro cuartos más el estudio sería el quinto. Quinto cuartos, que no, es más que un estudio, tiene unos 800 pies cuadrados, es bastante más grande que un estudio. Independiente completamente. Independientemente de la casa completamente. Eso es lo que yo le digo a las personas y eso es el tipo de propiedades que a mí me gusta comprar porque cuando tú vas a poner un inquilino en este tipo de casa, estás buscando un inquilino que por supuestamente tiene que tener solvencia para poder pagar unos 3 mil o quién sabe, ¿no? Este tipo de casa es por la renta que usted va a poder encontrar y cuando ya tiene un estudio que lo puede restar en 1,200, entonces estamos hablando de que 3 mil más 1,200, vas a ganar 4,200. So, que te va a quedar un poquito más de dinero y vas a tener un cliente, un tenant de calidad, porque no todo el mundo va a pagarte 3 mil dólares aproximadamente por la renta de una casa, ¿verdad? Entonces, esta casa tiene una piscina preciosa. Por ahí van a ver imágenes de esta casa porque la verdad que es un bonus y eso es lo que yo le recomiendo. A mucha gente me dice, Juan Carlos, ¿qué es usted? ¿Cree que un apartamento? Sí, el apartamento es fine, yo nunca me he comprado un apartamento y la verdad que son problemas chiquitos. Si ya tú te vas a meter en un problema, es mejor ponerte un problema que te traiga buen dinero porque prácticamente tendrías que comprarte dos apartamentos con el mismo dinero que te vas a comprar esta casa y si te pones a ver, son dos problemas, mejor me busco un problema donde voy a tener y voy a ganar el mismo dinero, ¿verdad? Esas son unas de las cosas a tener en cuenta usted cuando esté invirtiendo. Eso es lo que he hecho yo, buscarme casas grandes con piscinas, gente que estén dispuestos a pagar. Siempre va a haber gente dispuesta a pagar casas en buenos lugares, en buenas áreas y los problemas son menos. Claro, te cuesta más invertir. Pero bueno, eso no es para todo el mundo, eso es para aquellos que puedan y tengan la posibilidad. Olga, cuéntame. ¿Cómo ha sido el proceso? Y bueno, es casi de la familia, pero sinceramente hay muchas personas que no saben cómo es el proceso de comprar la casa. Ahora mismo los intereses están altos y los precios de las casas están altos. ¿Qué les hace a ustedes tener varias? Porque no es que han comprado seis casas, sino que en estos momentos tienen varias casas de renta, ¿verdad? ¿Qué te inspira y qué mensaje le puedes dar para motivación para aquellas personas que todavía piensan que los intereses están muy altos o los precios de las casas están muy altos? ¿Qué les hace a ustedes comprar casas? Bueno, primeramente sí puedo decir que desde cuando llegué a este país, que ya hace 14 años, es una persona que llevaba muchos años aquí y se dedica prácticamente a lo que es comprar casas e invertir en casas. Y siempre me dijo, esa es la mejor inversión que uno puede hacer aquí en América, comprar casas. Y esa persona realmente la escuchamos porque tiene experiencia en esto y le ha ido bien y a nosotros hasta ahora nos ha ido bien, gracias a Dios. Pues qué bien. Gise, cuéntame, tú estuviste enseñando la casa, al principio quería una casa de nueva construcción, esta casa se la encontraste tú, ¿cómo fue el proceso? El inicio, Don Elio, bueno, es que siempre, sí o sí, con la vez que está buscando casas, es encontrar una casa de inversión. Algo que a ellos les pueda ayudar, ¿no? Que puedan vivir tranquilos, pero que también, exacto, que puedan generar algo de ingresos para atrás. Las otras que estábamos buscando también tenían estudios, pero bueno, eran un poquito más viejitas y eran un poco diferentes a lo que realmente necesitaban. Esta fue perfecta porque la casa, es prácticamente un apartamento separado de la casa, lo que tienen allá. Y además la casa tiene 2.600, por fin. Él no se estaba quitando ninguna comodidad, al contrario, estaba ganando comodidad porque la casa tiene un cuarto más, más la piscina, más la inversión que él quería obtener. Esto tuvo todo lo necesario para ellos. No pasamos mucho trabajo, salimos a ver casas como unas 4 veces porque ya nos conocemos, ya he trabajado con él anteriormente, ya conozco sus gustos, ya como estamos en familia, pues ya fuimos más directo al grano. Ya desde el primer encuentro, dime, ¿qué es lo que estás buscando en este viaje? Esto, ok, vamos, adelante. Fuiste tú la que le encontraste la casa. Sí. Entonces, cuando, si una persona que quiere estar buscando casa con estudio, ya eres experta en buscarle casa con estudio. Pues sí, en este mercado sí, obviamente sí, somos expertos en eso ya. Sí, definitivamente. También hiciste una muy buena negociación, bueno, le diste costos de cierres también que tuvimos que negociarle y le hicieron todas las reparaciones de la casa y aparte también me estaba diciendo que negociaron hasta las cámaras, todas las cámaras se las dejaron acá, sistema de seguridad. La verdad que la casa es una joya. Vean todas las fotos que voy a estar dejando por acá porque la verdad que es muy, muy bonita esa casa. Cindy, cuéntame, Cindy también ya ha comprado casa con nosotros, pero la verdad que nosotros la tenemos como de la familia, como ya le dije, madrina, mi hija. Esto, cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Es un ejemplo para ti, tus padres, seguir adelante? ¿Qué le puedes decir a la gente que quieran comprar con el equipo de Juan Carlos Carrera? Bueno, ¿qué les voy a decir? Como ya saben, yo estoy con Juan Carlos desde sus primeros inicios, desde que era dealer y un día llegó y dijo, voy a dejar de ser dealer, voy a ser real estate y mi cara va a estar por todas las vegas. Y así mismo ha sido. Y como único lo ha logrado es así, siendo responsable con su trabajo, siendo dedicado con su equipo, todas las personas en cualquier hora, porque lo digo por mis padres, son un poquito especial, llevan un poquito de atención. Entonces, a cualquier hora que ellos llaman, cualquier duda que tengan, siempre están ahí, siempre los atienden y 100% recomendado. Yo te voy a decir, bueno, eso viene de muy cerca, pero bueno, la verdad que sí, hay mucha afinidad, mucha buena vibra con esta familia y nada, ha sido un placer poder ayudar y formar parte de ese crecimiento financiero, personal, de haber podido ir creciendo poco a poco su todo en bienes y raíces. Me imagino que hemos crecido juntos, hemos crecido prácticamente juntos, todas las inversiones que hemos hecho. Porque lo único que toma es solamente el deseo. Es fue lo único que yo he visto que es la diferencia. Un día que me llama y me dice, Juan Carlos, voy a comprar casa. ¡Pum! Cuando vayamos a ver, pasa un mes y ya tengo una casa con un estudio que representa una posible inversión. Porque puedes vivir la casa, una casa con piscina, en una muy buena área y alguien más te va a estar ayudando a pagar ese pago mensual. Y después bajan los intereses por lo que tiene que hacer el red financiar y te ahorro otros 500 o 600 dólares. Eso es como se invierte en bienes y raíces. La mayoría de las veces, usted no sé si sabe, puedes comprar con el 5%. Cuando usted tiene la intención de vivir en la propiedad, siempre tienes que mejorar en una propiedad. Entonces, por eso es mejor comprarse casa buena con un poquito de dinero. Entonces, ahora sí vamos a pasar a el corte y la entrega de la llave dorada, el diploma dorada y la botella dorada. Entonces, primero voy a hacer la entrega de la llave dorada. No es oro, no es diamante, pero oro y diamante. Es esta muy buena vibra que estamos sintiendo acá. Es este momento de felicidad, es este momento de progreso en este sueño americano que todos vinimos a este país a lograrlo, ¿verdad? Eso es lo que representa esta llave. Y bueno, acá me da el honor y el orgullo de poder estar formando parte de este sueño hecho realidad. Por eso, gracias Diosito por ponerme gente tan linda enfrente, por poder ayudar a gente que realmente quieren prosperar. Porque eso es lo único que usted necesita, es un deseo. Quiero, Juan Carlos, comprarme una casa y yo les voy a decir, a lo mejor no está listo, pero les voy a decir, A, B, C, D, de qué es lo que necesita para que usted pueda lograr ese sueño. Entonces, por acá está el diploma dorado. Es un equipo. Pedro no está acá, pero hay muchas personas detrás de esta cámara que usted no va a estar viendo, pero prácticamente, aunque somos familia, mi equipo estuvo ayudándolo todo el tiempo. Ellos ya confían plenamente en todo el equipo porque ya han comprado varias propiedades. Y ese es el agradecimiento de mi equipo y las felicitaciones por haber confiado en nosotros. Don Elio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Acá está la botella dorada, por supuesto hay que festejar porque vinimos acá a festejar, ¿verdad? Entonces, acá les damos entrega. Esta la acabamos de romper en unos minutos, así que esperen. ¿Viste para el corte? Uno, dos, tres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Salud! ¡A arriba! ¡A abajo! ¡Para dentro! ¡Adentro! ¡A adentro! ¡Tiene que ser el reto! 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 ¿Qué les pareció esa entrega de llave? Muchísimas gracias a esos clientes que nos confiaron y bueno, si usted está queriendo comprar o vender una casa aquí en Las Vegas o en cualquier parte de los Estados Unidos, llámanos porque si no vives en Las Vegas te podemos referenciar a cualquier reactor en otro estado. Nuestra consulta completamente gratis, sin compromiso y cuando estamos representando de un comprador, recuerde que no tiene que pagarnos nada, ni por las preguntas, ni al final nada. Y si está vendiendo, pues sí, todos los vendedores tienen que pagar una comisión y ahí es donde sale la comisión del comprador. Así que, si no te cuesta nada, la consulta es gratis. ¿Qué esperas? Llama al número que está viendo en pantalla y nos vemos en un próximo video donde usted a lo mejor es la persona que va a estar aquí donde yo le voy a estar entregando la llave del sueño americano. Nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Gracias!